El buque Paseo por Formentera de la Compañía Balearia sufría este miércoles pasada a las 9 y media de la noche un accidente cuando realizaba maniobras de ataque en el Muelle 3 del puerto de Ceuta. El incidente se producía durante el transcurso de esta operación cuando el buque metía el bulbo debajo del pantalán. Este accidente no ocasionaba ningún tipo de daño de carácter personal, pero sí materiales. El Paseo por Formentera sufrió una avería en su proa que no le permitía cerrar con normalidad lo que hace imposible su navegación, de tal modo que las primeras horas de esta jornada de jueves han sido los buques Jaume II y Poeta López Anglada los que han mantenido unidas las dos orillas del estrecho, realizando este último la primera salida de este jueves a las 6 de la mañana. El accidente no impedía que todo el pasaje del buque descendiera del mismo con normalidad, así como que se produjera la descarga de los vehículos que se encontraban en la bodega.